Música Este es un apoyo entre todos para salir adelante, nosotros dentro de la cancha, la gente apoyando desde afuera y haciendo socios. Creo que tenemos todo el mismo objetivo, que es sumar para el club, tanto los jugadores que nos estamos comprometiendo, como la gente que ha venido siga comprometiéndose. Para mí es un título más grande, me sale adentro. Creo que es el club, creo que es la camisa, es pasión, es lo que más tenemos en el alma. Venimos a renovar nuestra esperanza, o sea, seguir siendo socios del instituto. Hemos pasado por mucho, hemos ido, hemos ganado, pero hay que estar ahora, ahora nos necesita el club y tenemos que apoyarlo. Vení y hacete socio. Vení, hacete socio. Música 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 Gracias por ver el video.